Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 14 Hola, aquí Luis Sí, sí, hola, hola Luis Hola Luis Bienvenidos al capítulo 14 Luis dijo que... Del mod Berserker Mejor que nos demos prisas Sí, mejor que nos demos prisas, Jennifer Bienvenidos al mod, sí, al mod Berserker, parte 14 Como siempre, si os está gustando, si queréis ver más, os voy a pedir un like A ver si llegamos a 750 likes, estamos llegando a muchos likes últimamente, a ver si llegamos a 750 Para ver qué tanto se está molando el mod El último capítulo fue, creo que, de los mejores O de los... Ay, me habéis dicho que mate cuervos Qué tan poderoso... Espérate, ¿qué tal si...? ¿Cargamos partida? He auto guardado, sí De los... De los mejores me refiero, cuando yo hablo de los mejores, de los... Donde más he recibido, vamos Sí, sí, entendéis Donde más he recibido Así que, bueno Veremos a ver qué onda Putos cuervos de mierda Ese es uno Que no da nada Así que... Un tiro a la mierda Hay otro ¿Dará algo? No lo sé ¿Tú darás algo? No lo sé Este... Este da nada porque ese está en el techo O sea, su tesoro no baja Planta verde Me hace mucha falta Yo supongo que aquí habrá un buhonero Supongo Los buhoneros que yo sepa de sitio no los han cambiado A ver, qué tanto dan ¡Ah! 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 Una espinela Los buhoneros que yo sepa De sitio no los han cambiado Espérate, voy a mirar por aquí Espero que no haya un enemigo Que yo voy muy feliz, ¿eh? Pero aquí puede ver Perfectamente un... Un megawarris Brújula antigua Eh... No recuerdo que estuviera aquí Pero ya... Es que ya no me acuerdo ¡Ay, no! Serpente... ¡Hija de...! Puta serpiente de mierda Siempre... Pegándome en todos los mods que haya La puta serpiente Había otra, por cierto Es que me hace falta la vida Escucho como dos No, no sé No, no creo, no creo, no creo Bueno Estoy hecho una mierda, buhonero No lo estás viendo Dame algo Mejorar Paramos cuchillo Siempre Reparamos el chaleco Como siempre Que me he comido polla Vendemos el ojo falso Esto todavía no Esto lo vendemos Sí La víbora Me hace falta Me hace falta vida Aquí por ahora Por ahora nada ¿Esto qué anda? Por cierto Una pregunta No En maletines Seguimos teniendo la... Lo que hay Por cierto, ¿esto qué? Ah, vale Business tip More powerful weapons Considerate afortunado Hay más armas poderosas en el castillo Solo Explora Y las encontrarás No te preocupes No te preocupes Si te pierdes algunas Las hemos recogido para ti Of course Hay... Por supuesto Hay un pequeño precio Para pagarlas Esto quiere decir Que as the game Progress Vale Que Para el progreso del juego Las armas van a tener más poder Más potencia Sell your previous equipment At the right time Vende tu equipamiento En el momento Adecuado O oportuno Para... Bienvenido Los que jugamos mods Sabemos exactamente Lo que Está queriendo decir Ay, la black tail Pero algo me dice Que la consegui... Que la podemos conseguir gratis Es que la quiero Porque creo que va a ser mejor Por cierto Por favor Vale Ya está Por favor Vale, 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 ya está Por favor Game, amigo Mejoremos algo Que mejoramos Que mejoramos No sé qué arma Voy a tener Creo que este rifle Va a estar conmigo Carga dos cartuchos A la vez Capacidad Es que no sé Muy bien Estoy en la puta mierda Joder Vuelve cuando O sea Que... Voy a guardar Que explore ¿Por qué no me exploras Tú a mí Las pelotas? ¿Eh? ¿Por qué? No, en serio Ya hablando en serio Que explore Que claro Es que me dice Explora yo ¿Qué quieres que explore? Porque Porque este mod Es de esos mods Que dices Puede haber un Un lanzacohetes infinito Metido en el culo De un pájaro De un cuervo Entonces no sé Madre mía Esta parte va a ser Mira Me va a abrir Esta parte Me va a abrir la boca Por cierto Voy a... Muy rico Vale No sé si hay alguien más nuevo Esta parte tiene una pinta De abrirte la boca Y meterte el pene Hasta la tráquea Que vamos Que tira para atrás Vamos a comer Buenas pollas ¿Aquí hay gente? Puta No, mierda Tío Pero... Ah Ah, que estoy fallando yo He matado dos Joder De fallando balas Benditas físicas Ay ¿Está aquí mi amiguis? Por supuesto que está aquí mi amiguis ¡Eh, eh, eh! No mames No... ¿Puedo irme? Tío En serio No me jodas Pero qué hijo de puta Hostia ¿No? ¿Qué tal si... Hostia, ¿no? Esto es como... Bueno, 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 bueno Me acerco, me acerco sin miedo No, tú no, tú no ¡Aléjate! Le da al cuchillo en el momento adecuado No sé ni cómo, ¿sabes? Vámonos No sé dónde está Asli Pero vámonos Asli Ese no es un buen sitio Para esconder Ah, que hay un punto ahí Y dice No, ahí no, ahí no voy Voy a recargar esto ¿Va a abrir alguien esa puerta? Sí, no pasa nada No pasa nada Este mod te sorprende a cada rato ¿Puedo abrir? Vale, puedo abrir, puedo abrir Vale Hablemos idioma Idioma del que no se entiende Tú, tú, tú ¿Qué pasa? Va a ver Ah, pero es esta Con la cabeza ya Ah, que son dos Pero no era uno Hago la hostia Que no veo Vale, 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 vale Y que así te hemos dicho Esa ha muerto, es ha muerto Y tú no me escupas Vale, no ha estado mal No ha estado mal No ha estado del todo mal Ha estado, a ver Vale, vale Hostia, ¿no? Joder Eh, y vi Y el que Yo te he divertido Mentira Me habéis dicho que en el castillo Iba a comer una de pena ¿Y este piano estaba antes? Me gusta el piano ¿Y esto? ¿Estaba antes? Dos Me han dado mucha escopeta Cosa que me hace feliz Vale, eso es lo que yo he sacado de antes ¿Ha merecido la pena? Mmm... No sé Sí Gracias Me he citado mucha escopeta No me gusta Ya veo por dónde va el mod Eh, eh, eh Eh, 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 eh Hijo de perra, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Hay dos En serio En serio Me van a dar Autoguardado, ¿eh? Me van a dar Me van a dar ¿Una? Tío Sois de mentira, ¿no? Vale Qué cabrones Qué cabrones Hijo de puta Vale, te imaginas que le revientan a ella Muerte No quiero morir Esta parte Oye Los que lleváis faldita Por llamarlo de alguna manera Sois muy Me tocáis mucho la polla, ¿eh? Os lo digo así Porque no sabes dónde están las patas Así te doy la cara Y me hacéis pup Y me hacéis pupiña Déjame, déjame, déjame Mira, 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 mira La, 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 la Vale Muy bien No quiero clavarte el cuchillo Pero Te lo voy a clavar Eso dijo él Oye Ashley ¿Quién hay ahí arriba? Está Hay muchos, ¿eh? Ven, 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 ven Vale Ok, ok, ok Ah, uno por uno Vale Mejor, mejor Quita, quita Ese que está arriba Que se vaya Está muerto ya ese Aquí hay otro Eh, 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 eh Eh Muertes Muertes Hay dos ahí arriba Pero como que están muy arriba, ¿no? ¿Qué? Están como Eh, eh Tú mira Que los den Luego, luego les tocará su turno Vale Eh, ¿autoguardado aquí? Este, este bot dice Vas a comer Por cierto Puedo Puedo, ¿no? Vale, vale Vale Vale, veo muchos explosivos Eso me gusta ¿Cómo? ¿Tienes catapultas? Y más cosas Espera un momento ¿Alguien detrás? Hijos de puta Míralos A por ellos Pero ¿por qué se la lleva? Oye, que es mía Ninguna mujer es Oye, ¿por qué tengo tanta poca munición de esto? Cuidado, Slee ¿Qué tal si no te...? ¿Por qué tengo tanta pocas cosas? Quiero rifle Por tu una mierda que tenga poca munición de... No mames, güey Si no te ha dado Ven aquí, Yennefer Le iba a poner la de la faldita corta Porque sé que eso es joder, Yennefer Pero os digo que se ve todo O sea, a ver Todo, ya sabéis Se ve todo Y no se puede ver todo En YouTube no se puede ver todo Amigos No se puede ¿Oye más gente aquí? Espérate un segundo Me tengo que asegurar, eh Que esta parte Es como matar un burro a pellizcos Míralo Oh, tan lindo Ven, ven, Yennefer Oh, The Witcher 3 Que tengo que jugar Por cierto Lo aviso Para los Patreons Por si quieren un vídeo de Patreon Que lo voten Ey, mi No nos digas lo que tenemos que decir Vámonos, vámonos Oh, hijo de perra Que esta está aquí Que esta está aquí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Oye, ese señor Ya murió, ¿no? Ya murió Ya murió, no mames Vale No tengo broken ¿Esto qué es? Oh Gracias Aquí Yo sé que hay una parte Chungui, 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 chungui Chungui 250 47 90 Muerte Que te mueras Muerto, muerto, muerto Esta, esta Esta bien, esta bien Esta bien, esta bien Esta bien Tu cabeza, tu cabeza me gusta Pero me gusta más así No, no, no Que está muy cerca Vale ¿Muerto? Eh, pistola, pistola Bien, bien, bien Me gusta el mod No me está matando ¿Cuándo te gusta el mod? Cuando no me matan Tú, puto Le he dado, le he dado, eh Te estoy dando ¿Ha muerto? ¿Cuándo le gusta el mod a Big? ¿Cuándo? Cuando no le matan Cuando el mod Ser que no me mata ¿Te puedo hacer un suplex? Bueno, algo es algo Neeeh Tengo otro guchillo No da tiempo No mates a mi Yennefer es mía 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 Sua mía Mía A la suplex Y murió No murió No murió ¿Vale? Bien, 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 bien Lo de las bombas Eso es muy gracioso Bien Eh Tú estás bien Pero yo no ¿Dónde están? Yo sé que Sí, me lo merezco esa Pero espérate Una por aquí Y la otra Coño, la otra está aquí Vale, vale Eso O lo tenéis que aprender ¿Dónde están esas mierdas? Vamos ¿Quién es por aquí? Como corren, ¿no? Estas Estas, eh También llamado esto Bueno, esto puede ser hombre o mujer No, no le hago la cara Ne, ne, ne Muere Hay que romper las mierdas estas, eh Acércate un poco Acércate a mi Eh, eh, eh Esa va con mala leche Hemos roto dos Hay que romper Hay que romper esa ¿Desde dónde la rompo? No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo De aquí, de aquí Vámonos, vámonos ¿Está abierta esta puerta? Hay alguien dentro A ver Vale, 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 vale Por cierto Hostia, medallones Necesitamos Eh Aléjate Sí Vale Vale No Ya me la han reventado Quizá merecido Hostia, dos reventadas de una ¿Qué quería hacer yo con esto? No Voy a un muerto Estoy muerto ¿Sabéis que has muerto? Ah, no, tengo Buah Buah, tío Eh, eh Tú ¿Puedo pegarle desde aquí? Vale, 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 vale No me puedo quedar aquí Oye, y su No la veo, tío Vale, 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 vale Hace falta ahí también No, 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 no Ahí, ahí ¿Me da tiempo? Sí Vale, perfecto, perfecto Esta parte es muy parecida a la original De hecho no veo ningún cambio Uso el cañón para derrotar a un fanático Vale, ya sabéis que es la versión de PC y nunca la he jugado antes Esta es la versión de PC Y por supuesto, pues me van a llegar logros Que nunca he tenido antes Por lo que ya sabéis Bueno Con eso bastará Con eso bastará Tampoco sepa tanto Puede haber sido peor, eh Es que esta parte es normal Que lo sepa Eh, eh Bueno, normal hasta que aquí ha venido todo el mundo Tengo... No Tío, 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 tío Tío, tío Son tres Se acabó Soy demasiados En mi opinión, para mí, demasiados ¿Y tú? También Bueno, tú eres de los mierdas Madre mía, loco Ya podéis dejar cosas buenas, eh Y no las estáis dejando Sois una banda de cabrones Bueno, esta parte ha sido entre comillas Muy parecida No todo va a ser diferente, amigos Este es un mod diferente Pero no todo va a ser diferente Vamos a explorar un poco, eso sí Porque yo Tengo entendido que en este mod Toda exploración tiene su recompensa Vamos con Yennefer Por cierto Esto por suerte Necesitamos las espinelas Las cuales voy a ir guardando poco a poco Poquet a poquet ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Mira! ¡Pero míralo! Ya vi, ya Y es la hermosa Stingray O también llamado Rifle semi-automático De todos los santos martines ¡Ah! ¡Gracias a ti! Bueno, no, pero Ya me entiendes ¡Joder! ¿Más riflesito? ¿Puedo hacer? Es que a veces no sé si hace Riflesito O granadita Muy bien Muy bien Muy bien Esto es un mod Un mod que te da la... Eso es lo que dice El mod de que Explora Mira por ahí Mira por allá Quizá encuentres algo muy rico Rico Yo miraría si fuera tú Si no quieres comer polla Vale, vale, vale A ver, segundo Es que no sé ¿Cuál me quedo? Ahora mismo Este Ahora mismo Dios santo Por favor Tenemos una idea Vale 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 Cosas ricas Hierbas ricas Dinero que prefiero no tener Vale El tesoro rico Vale Algo más rico Más rico que lo que te han dado Abajo nos hemos dejado una cosita Vamos a ir a por ella Vámonos Vámonos Vamos a recargar esto No recargo el rifle Porque Estoy porque Creo que voy a Por ahora voy a usar este Por cierto Los escarabajos ahí siguen Que no saben qué van No sabemos qué vamos a hacer con ellos Me han comido un escarabajo Vale Y el huevo de oro Me lo estoy guardando ¿Por qué? Ya sabéis amigos Ya sabéis Esto ya rompí ¿No? Digo Estoy escuchando algo más El mapa estaba en Hostia el mapa ¿Dónde estaba? Un lío de mods Y de juegos Y de todo Esta parte Ha sido No Está siendo Bien puta No me voy a confiar Hay cosas por aquí ¿Pero por qué me des dinero? Quiero otras cosas No toda la vida es dinero Bueno Está bien Hostia esta parte No tengo broken ¿Tengo broken? Sí No Pero ¿Por qué? A por ella A mí no Ella, ella Ella quiere No queréis ella Ah mira De dos en dos Una, una, una No pero tú Una chica Una chica Una chiquilla No sé No sé si debí Mierda Lo he usado mal ¿Quién es esa gente? Joder Mira a ver Mira a ver Ese se va a convertir Tío O sea es muy pesado Loco O sea es muy pesado Cuando alguien es pesado Hay que decírselo ¿Y el otro qué? ¿No lo pillamos con la boca abierta? Abre la boca Di Ah Ah ¿Tú sabes decir Ah? Mejor Ahí está Cuidado Cuidado Yennefer 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 que te va a tirar cosas Yennefer que Vale Igual Es fuerte Yennefer es fuerte Joder Dios Es que también No está bien He mandado munición De brokens Ok Necesitamos ¿Puede ser? Uf Esta parte Uf Ay no Aquí va a pasar algo Aquí va a pasar algo Y no me gusta Mira este lugar O sea es viejo Pero qué Pero qué Es viejo Pero qué Una petición menos Completada ¿Qué es esto? Ojo Gracias Por favor Hay que comprar Cosas Y ven Por ahora no voy a mejorar Nada No Escarabajos Estoy ahí Ahí Interesante No sé No sé No sé No sé Ah el cuchillo del contero Chaleco ¿no? Es que no sé qué mejorar Por ahora No lo sé Hostia Hostia Todavía no sé Qué voy a mejorar Aquí hay Vale Voy a guardar Vengo a guardar No sé qué mejorar Amigos Ah Espera No sé qué mejorar Pero sí que sé qué hacer Mira de gran potencia ¿Qué significa? Bueno Bueno no sé Iré preguntando Qué es mejor Voy a comprar pólvora Me hace falta pólvora I need Sí joder Eh Pero ahora me hace falta Eh Cagula Hostia Bienvenida Bienvenida Pero Ay coño Que me hace falta Pero No tiene sentido Una cosa que acaba de pasar aquí O sí No la tiene No la tiene No tiene ningún sentido ¿Cómo que no? Pero si estoy comprando pólvora ¿Cuánta tengo? Bienvenido Bienvenido Por 10 de pólvora Ahora sí Ah Voy a hacer una cegadora Que nunca se sabe Las vergotas Que puedes llegar A tragarte De una Buah Buah Autoguardado Normal 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 que sea un autoguardado Somos Jennifer y Lyons Agárranos la verga Señor Señor ¿Qué cojones Eres tú? ¿Yo? No Por favor Me llamo Ramón Y permítame ir directamente al granal Quiero que me entregue a la chica Sin rechistar Ahora Sí Ni hablar Ramón La chica está bien Conmigo Exacto ¿No has visto la cara? ¿Qué onda? ¡Hostia! LOL 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 No estamos preparados We are not prepared for that Prepared for the dead Pero qué mierda ¿En serio? A ver Bueno Quizás sí No Encima se la llevan Madre mía De mi corazón Perdón Esta parte Wey No ¡Marche! ¡Corre Marlion! Vale No me da tiempo No me da tiempo Porque Me he entretenido demasiado ¿Ves? ¡Eh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! Caran por culo Si no va a pasar nada Entonces Mucha gente Eso sí Es fake O sea Fake Que no sé No sé qué pasa ahí No se la llevan Acércate a mí Voy a morir Ay no tiene la mira No mierda 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 ¿Por qué no tiene la mira? Porque no se la ha puesto Buena buena respuesta Big ¿Por qué No le pones la mira A la String Grey No Un poquito más Un poquito Una más Una más Eh le he hecho Parry Pero Suficiente ese parry No He hecho Lo estamos haciendo Extraño Pero No está mal No está bien Tampoco Me dice que no Ah coño Claro Ha muerto Ha muerto Ha muerto Que me sale Me sale un logro De que he matado al verdugo Y mira donde estamos Vale vale Vamos a matar con tranquilidad Puto Puto Eh tío Ya entendí Entendí la referencia Entendí la referencia Es decir Vale Ya sé que pasa en este mod Cuando Cuando tú veas Que te pone algo raro Algo que es Fuera de lo Común No se pueden Normalmente Ashley Como que no pueden Llevársela O no pueden pasar Cosas con Ashley Hasta que Hasta que yo no mate Al verdugo A Ashley No se la pueden llevar Entonces Hay que estar Muy atento No es que Entendí la referencia Sino que ya entiendo Lo que pasa Entiendo lo que pasa Y aún así Me da asco Vale Aléjate mucho Y no me toquen los cojones Y si te tienen que llevar Y si te tienen que coger En México Coger Significa Que es mi huerro No Me importa un carajo Pégame No estás Vamos mal Vamos mal Esta vez mal Esta vez muy mal Esta vez no ha ido bien Esta vez No ha ido bien No ha ido bien No me gusta Como hemos empezado No me gusta No me gusta No me gusta Como hemos empezado Me gusta un carajo Para ya No Leon está Con un verdugo Que me está Encima Me está vacilando El verdugo Un buhonero Está ahí Como Sí Sí Mátame Mátame Sí Mátame Vale No hemos hecho Esa granada Del principio Creo que hay que Hay que tirarla Sí Yo creo que sí Yo creo que es clave Porque es como que Despista Y quita Por cierto Me sale aquí Me sale aquí Me sale aquí La esta del verdugo Todo Vamos mejorando Vamos mejorando Jennifer Bueno Haz lo que tenga No te voy a decir Donde tienes que quedar Ponemos esto aquí No te veo No te veo No sé qué No sé qué ha hecho ahí Puede ser que intentemos Matar a todos Antes del verdugo ¿Se podrá? No Pero podremos Matar a la gran mayoría De ellos Es que granadas no tengo Ni puedo crear Es posible Que el buen poder Del bebé El poder del bebé ¿Quién es el bebé? No sé Pero su poder Me ayuda Vale, vale, vale Hemos matado unos cuantos Me dice que no Con la mano Es como Vale No es lo mejor Lo que estoy haciendo En cuanto a TMP Se refiere Porque no deberíamos Usar así la TMP Pero en cuanto a estrategia Está yendo Regulín Pa' bien ¡Hijo de puta! Lo siento Se me ha escapado No quería llamarlo así Pero su madre seguramente Es muy buena persona ¡Ay, ay, ay! No, no Tardo Que los quiero matar A ellos No a ti Tú después Tú vas después Tú por qué Tardas tanto En reencargar Hostia Tú por qué Eres un espectador De lo que está pasando ¡Eh, eh! ¡Verdugo! ¡Ay! Muy bien Verdugo y yo 1v1 1v1 Es lo que queríamos ¿Qué pasa? ¿No te atreves 1v1? 1v1 Seguramente luego aparecerá el verdugo Que aparece con ¡Ay! ¿Por qué ahora te acercas tanto? Sigue como antes Que no te acercabas tanto Vale No A ver Me ven Puta, puta, puta ¿Qué? Hostia Vale Este es un hijo de perra ¡Nasli! ¡Nasli! ¿Dónde vas? No estaba viendo Lo que estaba pasando Digo Parecía algo raro ¡Nasli! Tírate por ahí Date una vuelta Que no quiero gastar broken Con este idiota ¡Madre mía! ¿Me está esquivando todo el rato? Me está arredentando, ¿eh? ¿Puedo curarme? No ¿Qué pasa ahora? No mames Y viene corriendo, ¿eh? Viene con ganas Candid mariposa No vengas con ganas No Míralo Míralo, tío Dice ¡Ah! ¡Me lo follo! Una curita, por favor No, no, no Espérate, espérate Uy, este mod Uy, este mod Uy, este mod Espérate Se lo está tomando usted en serio, ¿eh? Señor mod ¿Puedo pegarte Ahí en una esquinita? Tú entiéndelo Ahí está Más o menos ¡Hostia! Ahí está, ahí está Ya está, ¿no? Muy bien, muy bien Muy bien Bueno, muy bien Joder, hermano Joder, hermano Estoy bien No, 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 no Leon, Leon Hay momentos que un hombre Debe admitir que no está bien ¿Eh? Estás en la puta mierda Dios santo Me han dado hasta en el carnet de identidad Me han dado hasta en el cielo la boca Me han dado por culo Me han dado mi, mi, mi Pero esta pelea Necesito reponerme al 100% No tengo vida, ¿eh? Que sí, que tengo el huevo Pero que no, eso, eso no ¿Aquí qué hay? Una hierba amarilla Pero que necesito hierbas de otro tipo No solo amarillas Que míralo El cerdo inmundo, puerco Marrano No, no, vamos a verlo mejor Mira este pedazo de Míralo No, no, no Quiero verte bien Quiero ver bien a mi asesino A mi casi asesino Mira como Sí, fui yo ¿Qué pasa? Creía que iba a pasar otra cosa aquí Creía que íbamos a ver el verdugo De 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 caminos separados De Separed Ways Cuento contigo Pero no Hemos visto este pedazo de cabrón Ábreme por favor Ya he visto que está abierto Bueno amigos Voy a terminar aquí el capítulo Pero No, no, no Pero que no quería meterme aquí Pero antes de terminar el capítulo Quiero curarme Es una cosa que se me ha metido a mi en la cabeza Así que Hasta que yo no termine el capítulo Aquí Hasta que yo no me cure Aquí No termine Que no nos curamos No terminemos el capítulo Por cierto En serio Me quiero curar Hasta que yo no te Hasta que yo no me cure No Aquí ¿Qué haces? Ah, vale Vale Es para terminar un poco el capítulo Con algo de dignidad Aunque sea un mínimo ¿Habrá una planta roja por ahí? Digo yo ¿Aquí qué hay? Vale Vale Perfecto Bueno, está bien Me conformo En cuanto a la vida Estoy muy jodido Bueno amigos Terminamos aquí el capítulo 14 ¿Vale? Voy a vender Aquí había Candil mariposa Me voy a meter esto Me han dicho que si tienen Tres del mismo color No lo voy a vender todavía Que vale más ¿No? Bueno Luego si veo otro lo vendo Y nada Espero que os esté gustando el mod Como siempre Un like Que os esté gustando Si queréis ver más mod Berserker Suscribíos Y nos vemos en la siguiente parte A ver qué onda con el nuevo agarrador ¿Vale? Voy a guardar Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao ¡Gracias! Chao 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 Gracias.